No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda remover No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar Y una tormenta que Él no pueda ya calmar Oh, si Él cargó la maldad de este mundo Sobre sus hombros Mira, mi hermano, yo sé Te puede cargar Oh, si Él cargó la maldad de este mundo Sobre sus hombros Mira, mi hermana, yo sé Te puede cargar Él dice Venid a mí Los que cargados Que en mí descansarán 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 No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda remover No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar No hay tormenta No hay tormenta que Él no pueda ya calmar Oh, si Él cargó la maldad de este mundo Sobre sus hombros Mira, mi hermana, yo sé Te puede cargar Mira, mi hermana, yo sé Mira, mi hermano Mira, mi hermana, que Cristo Te puede cargar ¡Gracias!